Buenas tardes papitos, me presento, mi nombre es Lorena, la profe de Valet de sus chiquitinas y bueno, raro conocernos en estas circunstancias, espero verlos pronto, que nos podamos conocer presencialmente en un video anterior dije que iba a hacer el video con los tres niveles seguidos, pero se hace muy extenso entonces decidí hacer tres videos diferentes para los tres niveles en los que se encuentran las niñas el anterior video es de los tres añitos a los cinco años y medio, este video va a ser de nivel intermedio que van a ser de los cinco años y medio, seis años hasta los ocho añitos, siete y medio, ocho años entonces para que ahí estén pendientes de las niñas, ya saben que niñas tienen esa edad y todo esto entonces, mis niñas como están, un abracito para todas, espero verlas pronto y primero nos vamos a concentrar, listo, vamos a aprender una cosita nueva nosotras ya no sabemos la posición de los bracitos porque ustedes son muy inteligentes y ya se nos aprendieron pero vamos a hacer una variación en una posición que nos debemos aprender, ¿está bien? entonces, papitos acá, recomendación que me ayuden mucho con la posición de los bracitos y lo que les voy a decir, muy bien entonces, miren mis niñas, vamos a hacer, me concentro pongo pecho de paloma grande muestro mi pechito de paloma collar, muestro un collar, muy bien y vamos a hacer, primera posición le vamos a mostrar a los papitos como es primera posición entonces, voy a pegarme los dedos me pego el dedo, me pego acá, le echo colpón le echo colpón, le echo colpón, guardo el colpón se me pegan los deditos ahí y los deditos no se pueden abrir así, listo van a estar pegaditos para que se vean bien lindas y vamos a hacer, primera posición recomendación de los papás que estén pendientes de sus deditos y que esto esté redondito vamos a hacer un imaginario de que están abrazando a papá noel o su pancita de papá noel o que es una gigantesca pelota de juego entonces, es grande, grande esta pelotica y luego, soplo y se abren mis brazos a segunda posición muy bien aquí viene la variación tercera, solo vamos a subir en tercera este bracito cuarta y quinta es muy fácil listo, mis niñas yo sé que la tercera la conocemos así pero la vamos a variar bueno entonces vamos a empezar otra vez para que nos quede bien grabadito en la cabeza vamos a hacer primera segunda tercera cuarta quinta y primera canten conmigo bueno segunda tercera cuarta quinta listo así lo vamos a memorizar los papitos también se van a memorizar esa canción entonces niñas hop muy bien y vamos a empezar cinco seis siete y primera segunda tercera cuarta quinta baja 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 primera segunda tercera cuarta quinta en todas las posiciones mis bracitos no están dormidos están despiertos listo los deditos no están separados están juntitos no me tocó la cabeza arriba bueno grandes muy bien vamos a intentar memorizarnos eso vamos a tener esas dos posiciones entonces van a ver primera segunda tercera cuarta quinta y a veces vamos a hacer la tercera que siempre hemos hecho listo pero por ahora quiero que memoricen esta secuencia la que ya hemos hecho la que las niñas antiguas ya se saben pero hay unas pequeñinas nuevas que necesitan este refuerzo entonces vamos también a colaborarnos todos y primera segunda tercera cuarta y quinta bueno se la van a aprender así segundo ejercicio que vamos a hacer que los papitos también me van a ayudar vamos a manejar dividido el cuerpecito entonces primero arriba las posiciones luego la parte del tren inferior para que ellas lo recuerden mejor vamos a hacer posiciones de pies en flex y en punta entonces vamos a hacer esto en flex vamos a hacer primera segunda tercera cuarta y quinta listo sexta posición punta de pies y primera segunda tercera cuarta quinta esto les va a costar un poquito les va a doler pero va a estar bien o sea se van a cansar un poco porque papitos ahí me van a ayudar debe estar la rodillita estirada listo estirada no doblada siempre estiradita bueno bien larga esa rodilla estas posiciones las vamos a hacer de pies y así sentadita como yo estoy cuando estén de pies vamos a imaginar que este es el suelo y vamos a hacer lo mismo primera segunda tercera cuarta y quinta listo sexta primera segunda tercera cuarta quinta sexta ok entonces espero me hayan entendido vamos a hacer un último ejercicio que vamos a tener mucha paciencia listo niñas fuertes fuertes memoria vamos a imaginar en los piecitos aquí vamos a imaginar que hay una pintura en el piso hay pintura listo posicionada atrás de los bracitos las niñas se van a acostar así van a tener así su posición y en los pies vamos a hacer punta untamos nuestras puntitas de pintura y va a subir solo un piecito listo subo en punta pintando la pared baja en flex la pinto 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 en punta pinto en flex pinto en punta pinto en flex hasta ocho bueno repetimos hacemos lo mismo con el otro pie punta flex punta flex punta flex punta flex hasta ocho luego untamos los dos piecitos de pintura los ponemos en flex y pinto pinto en flex bajo en punta pinto en flex bajo en punta vea un piecito bueno pinto en flex bajo en punta hasta ocho otro pie pinto en flex bajo en punta pinto en flex bajo en punta y esto van a ser ocho por un lado ocho por el otro ahora con los dos piecitos de a ocho también ahora si los dos se untan las dos puntitas y arriba punta punta flex punta punta flex hasta ocho luego subimos en flex 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 punta flex bueno papas espero me hayan entendido y mis niñas también ustedes ya saben alguna de estas cosas y papitos recomendación pues que me ayuden con la posición de la espalda de estar pendientes de que ya siempre tengan su espaldita derecha en este ejercicio en el que ellas pintan que la rodillita cuando pintan hacia arriba se estire totalmente bueno la rodillita no queda doblada se estira baja pinta se dobla pero cuando sube se va a estirar listo papitos bien estiradita vamos a hacer que las niñas tengan esos piecitos bien en punta bien en flex bien estiraditos cuando deben estirarse y eso es todo espero no sea mucho trabajo y que las niñas se memoricen todo esto mis chiquitinas recuerdan secretito secretito se acabó la clase entonces espero les haya gustado espero verlas pronto verlas pronto y saludarlas un abracito y un beso para todos las extraño mucho feliz tarde papás espero estén pasando estos días en familia y bueno que estos ejercicios sean suficientes para que ellas se memoricen todos estos conceptos que son conceptos básicos que ya debemos tener los recuerdo por lo que les digo que hay chiquitinas nuevas hay otras que reforzarles la memoria y para que ellas tengan pendiente y siempre muy presente nuestra clase bueno un abrazo para todos y feliz tarde chau 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 Gracias.